Gracias a su vez fue que yo gané Él te hacía sufrir y te hacía perder Mientras la consolaba la hacía mi mujer Recuerda que en motel bebé yo la pena te saqué Vente conmigo, hagamos el amor Olvídate de ese caritón Él no te quiso, no te valoró Ahora te he jodido porque ya te perdió Vente conmigo, hagamos el amor Olvídate de ese caritón Él no te quiso, no te valoró Y ahora te ha jodido porque ya te perdió Escápate conmigo linda, vamos por ahí Voten bien bonita, hace tu cuerpo lucir Bebé, esta noche será solo para mí Y si aparece el bobo por él no estamos ni ahí, ni ahí El amor no tiene precio Ella no te ama, solo pa' ti hay desprecio Con todos los billetes no lo compras por el dinero A nadie lo complace, no le llena, no lo quiere, lo siento Vente conmigo, hagamos el amor Olvídate de ese caritón Él no te quiso, no te valoró Ahora te he jodido porque ya te perdió Escucha Dilan, Dilan, Eugen Guatín, esa es la raza Por la madrugada ella me llamó Que quiere entregarme a todo su cuerpo Y de aquel idiota ella se dejó Conmigo en la cama se pone denso Quédate conmigo que conmigo está mejor Él nunca te quiso, él nunca te valoró Mejor vamos pa'lántico a bailar el cumbiatón Y tomando cerveza olvidando el caretón Con los muchachos tomando y te encuentro, bebé Tú baila despacito que te quiero tener Escápate conmigo, tú sabes para qué Pa' repetir esa cosita de anoche, bebé Con los muchachos tomando y te encuentro, bebé Tú baila despacito que te quiero tener Escápate conmigo, tú sabes para qué Pa' repetir esa cosita de anoche, bebé Vete conmigo, hagamos el amor Olvídate de ese caretón Él no te quiso, no te valoró Y ahora está jodido porque ya te perdió Vete conmigo, hagamos el amor Olvídate de ese caretón Él no te quiso, no te valoró Y ahora está jodido porque ya te perdió Fuckin' guachín, este es Paraguay Dímelo, dílan, dímelo, Aoyín La raza Dí, dílo Escucha Dí, dílan, dílan, Aoyín Guachín, dice la raza Suena buena hoja Suena buena hoja